Agradecerle a ustedes por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas para hablar de un tema que le interesa absolutamente todos los bolivianos, la economía de nuestro país. ¿Cómo está avanzando? ¿Cuáles son las proyecciones para ello? Quiero darle la bienvenida. En esta mañana está en nuestros estudios el asesor de política económica del Banco Central de Bolivia, don Sergio Cerezo, está con nosotros. Don Sergio, un gusto tenerlo acá en Aviala. Milton, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ayer se ha firmado el Programa Fiscal Financiero 2022. ¿Qué es este Programa Fiscal Financiero, por favor? Sí, bueno, se lo conoce como decisión de ejecución del Programa Fiscal Financiero. En realidad, desde el año 2006, de forma anual, usualmente a inicios de año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia firman este documento que sintetiza todo un análisis prospectivo, es decir, de proyección para la economía en esa gestión. Es así que el día de ayer, como bien lo ha señalado, en instalaciones del Banco Central, justamente el Ministro de Economía y Finanzas Públicas y el Presidente del Banco Central, firman este acuerdo, este documento, con compromisos de objetivos de política y también de algunas metas que se deben alcanzar para lograr ello. En ese sentido, también el día de ayer se hizo una evaluación también de cómo nos fue con el Programa Fiscal Financiero 2021, es decir, qué metas teníamos y qué objetivos hemos alcanzado. En ese sentido, el Ministro muy bien lo resaltaba, que por ejemplo, el año pasado nos habíamos propuesto como meta un crecimiento de 4.4%, sin embargo, terminamos la gestión y el INE también lo informó, juntamente con el Ministerio de Planificación, que el crecimiento concluyó en 6.11%, es decir, por encima de lo que nosotros teníamos como objetivo. Otra variable importante en términos macroeconómicos, económicos, es la inflación. No teníamos una perspectiva de alcanzar un 2.6% el año pasado y concluimos con 0.9%. Es decir, creo que estas, que son las dos variables más importantes macroeconómicas, las hemos sobrepasado por el lado favorable, es decir, más crecimiento y menos inflación de la esperada. Por otro lado, también en línea con una política de ajuste fiscal, también, se había programado un déficit de 9.7%, sin embargo, la gestión se acabó en algo así como 9.3% de déficit fiscal. La inversión pública se ha reactivado, es lo que señalaba el ministro el día de ayer, y también se han implementado una serie de políticas por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Es decir, que entre ambas han ido dinamizando la economía, llevándola por una senda de recuperación económica, y algo que es importante resaltar en este sentido es que no hay inercia, no hay piloto automático, como bien lo señalaba el ministro también. En realidad, esto es el resultado de una serie de políticas económicas que se implementan en el país, y cuando hablamos de políticas económicas, debemos resaltar las dos más importantes, que es la política fiscal, que lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Banco Central de Bolivia, la política monetaria. Y como mencionaba, desde el año 2006 se firma este acuerdo, esta decisión de ejecución, de forma autónoma, es decir, analistas técnicos de ambas instituciones trabajamos durante mucho tiempo para poder hacer, digamos, las proyecciones respectivas y la propuesta de políticas para implementar en la gestión, tal que se traduce en este documento. Esto se hace cada año, es algo recurrente, ya que se hace para fijar proyecciones que el país va a tener. Y usted nos hablaba de lo que ha pasado en el 2021, un crecimiento del 6.11 por encima de lo que estaba previsto, una inflación de 0.9%, pero se ha firmado este programa financiero 2022. ¿Cuáles son las proyecciones para este año, por favor? Sí, las proyecciones para este año son un crecimiento de alrededor de 5.1%, una inflación a fin de periodo de alrededor de 3.3%, en línea con lo que señalaba una reducción gradual de déficit fiscal, un déficit de alrededor de 8.5%, la inversión pública superaría los 5 mil millones de dólares y esperamos que la variación de reservas internacionales, luego de haberse estabilizado, eso valga la aclaración, el 2021, después de caídas permanentes que tuvieron los años pasados, luego de una estabilización, el año 2021 esperamos ya un punto de inflexión, es decir, un incremento ya en el nivel de reservas internacionales. Todo esto, y esta es una variable importante porque está circulando en los medios y hay analistas que se dedican a hablar, todos los que se sueñan con las reservas internacionales, señalar que el año 2021 ya hemos experimentado después de seis años un superávit comercial, que quiere decir que vendemos más al mundo de lo que compramos, y eso en términos de reservas internacionales involucra ingreso de divisas para el país. Ya hemos estabilizado las reservas internacionales y lo que esperamos para esta gestión es que se vayan incrementando. Y esto en el proceso de reconstrucción económica, pero hemos hablado de la proyección para este año 2022, los resultados del 2021 que han sido buenos a raíz de las decisiones que se han tomado, pero esos resultados de ese 2021 vienen después de un proceso muy complicado para la economía de un gobierno de facto en el país. ¿Cómo estaba la economía el 2020 en estos parámetros? Sí, desde luego. Hablemos de la variable tal vez más importante que refleja justamente dos elementos. Uno, refleja el tema de una mala administración económica sumada a los problemas que trajo la pandemia. Estamos hablando de una contracción de aproximadamente 8.8% del PIB, que quiere decir que ese año se ha producido menos en la economía en 8.8%. Entonces, en contraste a ello, y no por un efecto rebote o por inercia, sino por las políticas, se reencamina la economía con políticas de oferta y demanda y se logra en 2021 tener un crecimiento como el que hemos señalado de 6.11%. Entonces, eso es importante. También me gustaría resaltar justamente este trabajo de los bolivianos, porque, como señalo, este es un trabajo que es realizado por técnicos de ambas instituciones, todos bolivianos, en el sentido de que hace, no sé, antes del 2006 se firmaba acuerdos, memorándums de entendimiento con un organismo internacional, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí como que definían el rumbo de nuestra economía y el 2006 se decidió que podemos hacerlo nosotros, tenemos la capacidad de hacerlo, y es justamente lo que hacemos desde ese año. Incluso el gobierno transitorio replicó y quise hacer algo como ello, pero terminaron haciendo muchos ajustes a lo largo del año, no percatándose de que se venía el problema del COVID, no percatándose que también no es sencillo administrar el Estado, y todo eso ocasionó muchos ajustes innecesarios que reflejaban, obviamente, las no previsiones que se tenían respecto a la realidad económica. ¿No hay injerencia de organismos económicos extranjeros e internacionales, se puede decir en este momento, en los resultados económicos que tiene Bolivia? En absoluto, las proyecciones, las metas, las políticas que están detrás, porque al final acá estamos viendo una tabla con números, pero detrás de ellos hay proyecciones macroeconómicas, ejercicios macroeconómicos, que nos respaldan, digamos, lo que nosotros estamos señalando en este documento sintético. Es así, este trabajo es realizado por los bolivianos para los bolivianos. Haciendo comparaciones, ¿qué es lo que generalmente se realiza? Se ha consolidado ya 6.11% de crecimiento en 2021, ¿eso en qué lugar nos coloca a nivel regional y la proyección que tenemos también? ¿Cómo está para adelante, por favor? Sí, a nivel regional debemos estar entre un tercero o cuarto lugar de crecimiento en la región, imagínese, es una muy buena ubicación y con nuestras perspectivas, siempre y cuando estas puedan alcanzarse con el esfuerzo de todos nosotros, podríamos estar realmente nuevamente, después de muchos años tal vez, digamos, encabezando lo que es el crecimiento económico, por lo menos en esa variable. Ahora, la gente cuando escucha hablar de crecimiento económico, 6.11, 5.1 de proyección, lo que se le viene a la cabeza, y hablábamos con los compañeros de la mañana, es el doble aguinaldo, ¿no? Así es. Que es un beneficio que se ha aplicado ya en otros años a raíz del buen momento económico que pueda tener el país. ¿Cómo se mide esto? Para explicarle a la gente, porque ya escuchan hablar de 6.11, el 21, y proyección de 5.2, dicen, ya tengo segundo aguinaldo asegurado, ¿esto es así? No, no me gustaría ni confirmar ni descartar. ¿Por qué? Y les voy a explicar por la parte metodológica que creo que va a dejar bien claro esto, ¿no? Primero, el 5.1 es un crecimiento proyectado para todo el 2022, pero recordemos que según el decreto, para activar un segundo aguinaldo, se debe medir el crecimiento, lo voy a llamar así, del segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022. Es decir, hasta la actividad económica de seis meses atrás 2021 y seis meses adelante 2022. Entonces, si ese crecimiento es mayor a 4.5%, se activa el segundo aguinaldo, ¿no? Repito, la proyección que nosotros damos es para todo el año 2022. Entonces, todavía nosotros, por decirlo así, nos estamos jugando el primer semestre de la gestión. Entonces, mucho va a depender de cómo nos vaya en este semestre para ver al final del semestre si se activa o no el segundo aguinaldo. Por eso les decía, no me gustaría ni confirmar ni descartar. Todavía hay información que la estamos realizando. En realidad, estamos produciendo los bolivianos, estamos exportando, estamos produciendo, estamos invirtiendo y todo lo que vayamos a hacer este semestre marcará esa decisión al final del semestre, valga la redundancia. Y es importante darle a la población esos datos para que ellos puedan evaluar y conocer cuál es la metodología también de evaluación, de cuantificación que se hace para la posibilidad de tener un segundo aguinaldo. Existe la posibilidad, por supuesto, pero todo dependerá de que este nivel de crecimiento y el aporte de todos los bolivianos vaya a continuar en estos primeros seis meses de este año 2022 que aún lo estamos cursando. Las cifras son alentadoras, sin duda alguna. Y esto, a nivel internacional, también está generando repercusiones. ¿Cómo ve la región, por ejemplo, a Bolivia después de un proceso tan complicado que ahora hayamos directamente crecido a 6.11? Sí, es algo que está siendo destacado. Sí, sí, definitivamente, en términos de crecimiento nos va muy bien, pero creo que la variable que debe ser entre comillas de envidia para la región y para muchos países del mundo, economías avanzadas, es nuestro nivel de inflación. La región está viviendo un periodo de inflación, economías, Estados Unidos con indicadores de inflación como nunca los había registrado después de 20 años, Europa, etcétera, por problemas que se están suscitando, la crisis Ucrania-Rusia, el tema del COVID, que todavía nuevas olas que se van activando en el mundo, sin embargo, creo que Bolivia en ese sentido ha tenido un buen desempeño. Por el lado del COVID, una vacunación masiva, bastante organizada, ordenada, y esto genera inmunidad en las personas y por lo tanto se retoman las actividades con normalidad, que es lo que estamos viviendo. por el lado de la inflación hemos tenido un muy buen año agrícola el año pasado y este año solo como ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos muy preocupados por la inflación hace varios años atrás y por su ponderación en la canasta del IPC, había algunos alimentos que incrementaban mucho su precio por temas de oferta, pollo, tomate, etcétera, que tienen alta ponderación porque es algo que consumimos permanentemente. el año pasado más bien han ido variaciones negativas muchos meses, el precio bastante estable para dar solo un ejemplo, podría hablar de muchos otros artículos más, es decir, hemos tenido una oferta bastante buena y si la oferta es buena los precios se mantienen, pero esto es resultado también de políticas por el lado del Estado, de programas de riego, abastecimiento, etcétera, que han garantizado esta inflación baja, por eso yo creo que entre comillas nuevamente esta debe ser la variable de envidia para el resto de las economías de la región y del mundo. Y ya para ir cerrando la entrevista y abordando este tema también, el mundo entero está sufriendo un problema muy complicado, lo decía bien, cerrando todavía la cuarta ola, una quinta ola en algunos países, el tema de la pandemia y el problema mundial entre Rusia y Ucrania que genera problemas económicos a muchísimos países que tienen por supuesto mucha relación con el cambio de la moneda, Bolivia y para la gente por favor, ¿puede estar tranquilo el boliviano en temas de economía, tomando en cuenta el problema que se suscita en el mundo entero? Sí, justamente, en realidad la crisis Rusia-Ucrania no solamente genera riesgos sino también oportunidades para nuestro país, oportunidades para algunos productos elaborados y no elaborados que podríamos vender al mundo. Todo ese análisis está contemplado en el programa fiscal financiero, nos favorecen por ejemplo el incremento del precio de productos básicos o como llamamos los commodities lo que exportamos eso nos va a pegar de forma favorable es decir, creemos que la economía está en la capacidad de poder resistir cualquier choque que se pueda presentar obviamente también atribuible a una reacción oportuna de parte de las autoridades en términos de decisión de las políticas que se vayan a implementar. Sergio, quiero agradecerte por estos minutos la economía es tan grande que nos podemos quedar horas hablando pero son buenas noticias para el país muchísimas gracias a ti Milton y siempre aquí predispuestos a poder atender cualquier consulta y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias a ver también abierto para brindarle información a la población nosotros tenemos que continuar con más en este momento